Mami, tú tienes un nebuleo En verdad no entiendo tu rodeo Pero los dos queremos, yo lo veo Yo sé que me seteaste Y a tu amiga le contaste Todo lo que pasó en el after Me metí y me saca de sus close friends, yeah, yeah Será que se dejó de su boyfriend, yeah, yeah Me envió un mensaje y le dio onsen Es pa' ti y el cachón que yo post, yeah Avisa pa' ponerte en todas las poses, yeah, yeah Vi las fresquerías que subiste Modelando lo que te pusiste Rompiendo la tarima, tú me viste Te fuiste pecho con to' los likes que me diste Tú eres una fantasma, ¿cuál es tu fantameo? Que solo te veo, metí en tríos en el teteo Mi ex se muerde cuando te likeo Envíame nudes que no los liqueo, yeah, yeah, yeah Y yo bien puesto pa' la vuelta, pero tú te pierdes Tienes lo tuyo, no hace falta que otro man te coste, yeah, yeah Cuando viaja el circulito verde, te dejas de ver Tarte, ay, lo sé por qué Me metí y me saca de sus close friends, yeah, yeah Será que se dejó de su boyfriend, yeah, yeah Me envió un mensaje y le dio onsen Es pa' ti y el cachón que yo post, yeah Avisa pa' ponerte en to' las voces, yeah, yeah Cuando te quedo, te doy, me lo dejó, me lo dejó, te 났á tu rojo, no Pero nosotros queremos, yo no veo, oh, 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 yeah Vida 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 Vida